¡Hola! ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Lupe Vásquez y hoy vamos a ver nuestra caja de la campaña número 9. Tenemos muchos regalitos, nos ha venido muchos, muchos regalitos, chicas y chicos. Para los que aún no conocen Oriflame y quieren conocer más, quieren informarse más, pueden escribirme el número que estoy dejando acá arriba, ¿sí? Sin ningún compromiso, si es que desean saber más cómo es el negocio, si es que quieren meter por catálogo o si quieren consumir con descuento. Oriflame es una marca A1 de calidad europea. Primero vamos a ver nuestro primer premio de nuestro programa de lealtad, ¿sí? Es si tú haces 100 puntos en un catálogo y 100 puntos en el otro catálogo, Oriflame te premia dándote un producto a un súper, súper precio muy rebajado para socios. Y tú puedes venderlo, puedes usarlo, puedes regalarlo, porque nos dan a un precio muy económico desde 9.90, 14.90 o 19.90. Productos que están con un precio más elevado. Bien, lo primero es nuestra olla. Nuestra olla multiusos. Miren. Nuestra olla multiusos y multifuncional. Bien, primer premio es nuestra olla multifuncional, ¿sí? Este de acá nos ha venido a socios a 19.90 por hacer 100 puntos en dos catálogos. Que además te llevas tu premio a 19.90 y luego también la ganancia de tus catálogos, ¿verdad? Bien, vamos a abrir nuestra olla multifuncional. ¿Qué contiene nuestra olla? Vamos a ver ahora mismo. No pesa mucho, pensé que pesaba más. Pensé que iba a pesar más, pero felizmente no pesa mucho porque cuando fui a recoger mi caja, era una caja inmensa. Y la verdad dije, tengo que desmantelar esta caja para poder llevármela, porque pesaba bastante. Pero al parecer pesaba más mis productos que la olla. Bien. Bien, miren cómo viene. Viene completamente con su tecnopor bien protegido. También viene con un papelito de precauciones adicionales. Y viene con el manual de uso. Dice, cocina, guisa y fríe tus alimentos. Ya, bien, vamos a ver. Tecnopor. Y miren lo que viene. Primero nos ha venido esto de acá, que es para una vaporera, ¿sí? Esto es de una vaporera, para poder poner ahí nuestras verduras y asarlas al vapor. Luego, ¿les parece si saco todo mejor? Voy a sacar todo, ¿sí? Y lo vamos viendo por parte. Bien, miren. Vamos a dejar la caja. Tiene abajo también un tecnopor. Vamos a dejar la caja a un ladito, para poder ver bien esta ollita, ¿sí? Ahora vamos a sacar lo que viene adentro, que es la tapita. Miren, es una tapa de vidrio y tiene su agujerito para que salga el vapor, ¿sí? Una tapa de vidrio normal, con su asita. También viene, miren, esto de acá nos va a servir para las frituras, ¿sí? Un ratito vamos a sacar lo que es esto, es para las frituras. Bien, esto es una freidora antiadherente, como ven, hay huequitos. Aquí se puede poner las papitas para freír. Es muy, muy, de muy buena calidad porque es antiadherente y es acero inoxidable. Está revestida. Bien, y la ollita en sí. Miren, el interior es negro. Así es por adentro nuestra ollita. Es completamente revestido de acero inoxidable. Recuerden lavarlo antes de usarlo. Aquí adentro vienen sus mediciones. Al fondo dice 1.2 litros y acá dice 2 litros. Esta olla es de 2 litros, chicas, ¿sí? Como ven, está todo revestido y les voy a enseñar acá el termostato. Es un termostato inteligente, chicas, ¿sí? La primera parada es off, ¿sí? Off, que es apagado. El siguiente dice warm. Warm es calentar. El siguiente dice stew, que es estofar, para estofado. El siguiente dice steam, que es para vapor. Y el que sigue es deep fry, que es para freír. ¿Sí, chicas? Igual, en su manual pueden verlo si es que ustedes se lo han ganado o si alguien les ha vendido esta olla, van a poder verificar en su manual. Dice todo. Ojo, esta es una olla multifuncional, pero no sirve para hacer arroz. No se hace arroz en esta ollita. Acá en el manual nos dice que si la primera vez, es normal la primera vez que lo usamos, que huela un poco a humo. Pero no se preocupen, porque es la primera vez, como es nueva. Pero no se preocupen, ustedes sigan usándola, sigan calentando, y van a ver que el olor ya va a cambiar, porque es nueva. Ahora, la olla, como les decía, no sirve para hacer arroz. Soporta 220 voltios, tiene una potencia de 800 watts. Y se puede usar para guisar o estofar, para freír, para los vegetales al vapor. Aquí tiene todo su modo de uso. Y aquí tenemos también su enchufe. Su enchufe es normal, como siempre, ¿sí? Como les comentaba, también viene este de acá, ¿sí? También viene este de acá, que sirve para la freidora. La freidora, como pueden ver, tiene acá un espacio, un compartimento, tiene acá, donde se mete el ganchito, y lo vas a poder sacar. Entonces, tú llenas tu ollita de aceite, si es que quieres freír, ¿no? Porque esta es la freidora. ¿Quieres freír pollo? ¿Quieres freír papa? Entonces, primero llenas tu aceite, máximo con 2 litros, chicas, 2 litros de aceite, ¿sí? Ahí en el manual dice 4 litros, pero aquí no creo que alcance 4 litros de aceite. Entonces, 2 litros de aceite máximo, sumergimos, para que no haya derrames, la papa que vamos a poner, sumergimos bien, con ayuda de esto de acá, y vamos a dejar freír las papas. Igual, tapamos, y ahí vamos a dejar freír. Recuerden, no hervir en seco, y no enciendan su olla multifuncional, si no está llena de agua o de aceite, chicas, porque la pueden malograr, ¿sí? Por favor. Y recuerden que el artefacto, o sea, la olla en sí, no debe sumergirse en agua, ¿sí, chicas? No debe sumergirse en agua. ¿Cómo lo limpiamos? Puede ser sacando todo el aceite, con un trapito, pero no sumergirlo en agua, ¿sí, chicas? Porque se puede malograr el vapor. Y entonces, una vez que ya hemos frito nuestras papas o nuestro pollo, metemos y enganchamos. Y ahí sacamos nuestras papitas o nuestro pollo, escurrimos bien, esperamos un momento, y luego podemos sacar y poner en una superficie de madera o en otra olla, ¿sí, chicas? Para no sufrir quemaduras. Tampoco debemos que meter nuestra mano cuando la olla está cerrada, porque el vapor que sale por aquí es muy caliente y podemos sufrir quemaduras. Pero ya saben, es que les pasa algo, alguna quemadura, si es muy grave, tienen que ir al doctor. Pero si es una quemadura leve, pueden usar su cremita multi-beneficios, la cremita universal, ¿sí, chicas? Bien, esto sería nuestra ollita. Voy a guardarla rápidamente y ya seguimos viendo los demás premios. Me extendí mucho, pero quería comentar bien sobre la ollita, ¿sí? Esta es la vaporera. La vaporera se pone encima, porque hay una base, y encima se ponen los vegetales, ¿sí? Pero tiene que estar lleno de agua para encender su olla. Una vez que ya hemos llenado nuestra agua, máximo dos litros también, podemos hacer al vapor nuestros vegetales. Recuerden que si está a un tercio, el agua está a un tercio por debajo, debemos echar más agua para que no se malogre nuestra olla. Esta olla tiene muchos cuidados, así que debemos ver bien nuestro manual para no malograrla y no dañarla, ¿sí? Que ya está L Gracias.